Muy buen día queridos estudiantes del Colegio Santa Luisa de Marillac. Les doy la cordial bienvenida a sus clases virtuales del curso de Plan Lector. Recordarles que estamos ya en la semana 23. Muy bien, el tema que vamos a desarrollar hoy con ustedes será Maratón de la Alegría. A cargo de su profesora Juliana Benichoco. Para ello es necesario hoy tener a mano nuestro libro de comunicación. Muy bien, Maratón de la Alegría. Para empezar, ¿qué tipo de texto creen que vamos a leer? ¿Alguien ya se dio cuenta? El tipo de texto que vamos a leer hoy es un afiche. Muy bien, antes de la lectura, ¿qué actividades realizas en familia? Bueno, antes de la pandemia, ¿qué actividades realizaban en familia? De repente iban a correr los fines de semana, salían a caminar. Un par de horas al día. ¿Por qué son importantes los deportes para las personas? ¿Por qué creen ustedes que es importante ejercitar? ¿Para qué? Para mantener una vida saludable, mantener el equilibrio, de repente no estresarse. Lea atentamente el siguiente texto. Identifica los elementos visuales y textuales. Escríbelos en la siguiente actividad. Prestemos mucha atención al siguiente texto que vamos a leer, que es Maratón de la Alegría. A ver. Maratón de la Alegría. Tenemos una imagen de dos personas corriendo junto a sus pequeños. Corre, trota o camina en familia. Hora 7 a.m. Salida 8 a.m. Lugar Maquisapa. Salida y llegada. Recorrido. Circuito Avenida Iquitos. ¿Qué día? 10 de mayo de 2020. Categorías y distancias. Tenemos la categoría abierta, juvenil, máster, 8 kilómetros, mientras la recreativa son solo 4 kilómetros. Las inscripciones están a la oficina de Maquisapa, Avenida Iquitos, frente al Teatro Ucayali Malecón. Del 2 al 8 de mayo de 8 y media a 6 p.m. Y la información también podemos encontrarla en el Facebook, ubicándolo como Maquisapa. Mayor información nos brindan sus números telefónicos y también nos dicen quién organiza. Lo organiza la comunidad Los Ángeles. Perfecto. Muy bien. Presten muchísima atención a ese texto para poder desarrollar las preguntas sin necesidad de volver a leer este afiche. Continuemos. Vamos a desarrollar, chicos, nuestra actividad. Identifica. Antes, muy importante, voy a mencionar las páginas del libro que vamos a desarrollar. Tenemos la página 114, 115 y 116. Ahora nos encontramos en la página 115. Recuerden también que las personas que no cuentan con libro, en la opción Tareas se encuentran las tres páginas que vamos a desarrollar. Si cuentan con la disponibilidad de sacar la impresión, lo realizan, no hay problema. Bien. Vamos a continuar con nuestro texto. Identifica elementos visuales y textuales en el afiche. Luego completa el siguiente organizador. Dibuja los símbolos que encuentras. Luego mencionas qué significa cada uno. ¿Qué símbolo hemos encontrado dentro de la lectura? El símbolo del Facebook. ¿Y qué significa el Facebook? Facebook es una red social por donde también las personas publican cosas como afiches. También venden ahí de todo, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, de manera visual hemos encontrado el símbolo de Facebook. Ahora, según la información textual que hemos encontrado, escribe el título del afiche y redacta el propósito que tiene. ¿Cuál es el título del afiche? ¿Alguien de ustedes se recuerda sin necesidad de ver nuevamente? El título del afiche es Maratón de la Alegría. Ahora, ¿cuál es el propósito? Que las familias compartan un momento de recreación haciendo deporte y beneficiando su salud. Siguiente pregunta. Escribe los elementos visuales complementarios que encuentras en el afiche. ¿Qué elementos complementarios podemos observar? Aquí podemos ver la imagen de niños y adultos, una familia corriendo. Entonces, cuando pregunte, pregunte en el afiche. ¿Qué elemento visual encontramos? La imagen, la imagen. ¿Qué información brinda el afiche? Escribe los tópicos, quiere decir los temas. Dentro de ese pequeño afiche hay bastante información, si ustedes se han dado cuenta. Tenemos, por ejemplo, la fecha. ¿Cuándo era la fecha? 10 de mayo. La hora. ¿A qué hora era? De 7 a.m. El lugar, ¿dónde era? Maquisapa. ¿Cuál era el recorrido? Había el circuito Avenida Iquitos. ¿Y cuáles eran las categorías? Eran dos. La categoría abierta, juvenil máster, y la categoría recreativa. ¿Cuál era la distancia? En la primera era 8 kilómetros y en la segunda era 4 kilómetros. ¿Y dónde se pueden inscribir? En las oficinas de Maquisapa, Avenida Iquitos, frente al Teatro Ucayali Malecón. Muy bien. La fecha también podría ser de la inscripción del 2 al 8 de mayo. Perfecto. Continuemos. Nos encontramos ahora en la página número 116. Retención de la lectura después de la lectura. ¿Qué significará o completa los datos con información que brinde la ficha? ¿Quién es el organizador del evento? La comunidad Los Ángeles. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Cuál es el lugar? Maquisapa. Listo. ¿Cuál es el recorrido? El circuito Avenida Iquitos. El día es el 10 de mayo. Horario de salida 8 a.m. Analiza el tipo de texto y merga con un aspa la respuesta correcta. ¿Qué tipo de texto has leído? Argumentativo, narrativo o instructivo. El tipo de texto que hemos leído es argumentativo, porque su propósito es convencernos. ¿Cuál es el propósito del afiche? Alternativa A. Dar instrucciones a los atletas. Alternativa B. Convencer a las familias para que participen. Alternativa C. Promocionar la página de Facebook. La respuesta correcta es la alternativa B. Convencer a las familias para que participen en el evento. ¿Por qué se promueve la participación en familia? ¿Por qué? Porque se pretende que todos los miembros de la familia compartan actividades de recreación. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere el autor del texto cuando dice categoría recreativa? Se refiere a los más pequeños de la familia. Ellos pueden participar, pero no están condicionados a cumplir con la distancia ni el tiempo. Básicamente lo que ellos van a hacer es divertirse y darse cuenta que eso hace bien a la salud. Siguientes preguntas. Lo vamos a responder de manera oral. Quiere decir que no es necesario que ustedes lo respondan en su libro. ¿Consideras que es importante este tipo de eventos? ¿Creen ustedes que es importante? Sí, ¿verdad? Si no estuviéramos en la pandemia, pues ahora todos estarían haciendo su vida de manera normal. De repente saliendo a correr o ustedes, ustedes yendo a divertirse. Ahora sé que están siendo un poco más flexibles las autoridades, pero de todas maneras deben mantener su distancia, chicos. Procuren si van al parque mantener su distancia. No estar de repente aglomerándose. Tratar de cumplir solamente el tiempo que establece sus padres. Para así evitar contagiarse del COVID. Pregunta B. ¿Realizas actividades en familia? ¿Cuáles? ¿Cómo las comparten? Bueno, esa pregunta lo debe resolver cada uno de manera oral. De repente, antes, si lo realizaban, podrían ustedes también dialogar con sus padres. C. ¿Te produce alegría compartir con tu familia diversos momentos? ¿Por qué? Claro, ¿verdad? ¿A quién no le gustaría compartir momentos con su familia? Absolutamente a todos. Yo sé que ustedes también, ahora más en el tiempo que hemos estado en cuarentena, ustedes han pasado más tiempo con su familia, más tiempo de lo habitual. Y yo sé que han estado felices, pero ahora deben ustedes también tomar conciencia y darse cuenta que es necesario que los papás vayan al trabajo. Y ustedes lo que deben hacer como niños es ayudarnos. ¿Y cómo lo ayudamos? Nosotros no vamos a ir a trabajar, pero sí podemos cumplir con nuestras tareas de manera correcta. Tratar de desarrollar nuestros ejercicios, intentar y no decir a todo, no puedo. Todo lo contrario. Deben ustedes repasar y si no entienden algo, preguntar. Perfecto chicos, muy bien. Reflexiona sobre tu proceso de comprensión. ¿Tuviste dificultad para comprender el afiche? Si tuvieron dificultad, pues pueden contestar, tuve dificultad. No hay ningún problema, es necesario aceptar cuando nosotros no entendemos algo. ¿Qué estrategias utilizaron? De repente volvieron a leer el afiche nuevamente, después de ver el video, nuevamente ustedes vieron el afiche y lo resolvieron solos. Que eso sería lo ideal, ¿verdad? Claro, que el video sea de ayuda, pero si ustedes pueden hacerlo solos también. Y solamente serían luego comparando las respuestas para ver si lo realizaron correctamente. Perfecto chicos, muy bien. Estamos llegando así a la parte final del tema. Recuerden que ahora deben desarrollar las cuatro preguntas de comprensión lectora y en la opción tarea se encuentran las páginas del libro. Que tengan muy buen día, muchas gracias por la atención prestada y les deseo muchos éxitos en sus exámenes que vienen la próxima semana. Que tengan muy buen día, gracias por la atención prestada, hasta la siguiente clase.